Hola a todos Bueno, ya estamos aquí, otra vez con otro vídeo Os informamos, aunque ya tenéis todos muchas noticias Bueno, pues parece ser que los plazos que se nos dieron para la implantación de la radioterapia en Recoletar pues se van cumpliendo y bueno, pues más pronto que tarde vamos a tener la suerte de que todo el que lo necesite pues no tenga que desplazarse, pueda ser la radioterapia en Segovia Ahora parece que el Ayuntamiento y la Junta por fin se ponen de acuerdo y van a sacar adelante esa segunda infraestructura o la ubicación de esa segunda infraestructura tan necesaria para Segovia Bien, están trabajando tanto y están puestos tan de acuerdo que estamos igual que hace un año cuando se dijo que era importantísimo eso Por un lado la Junta echa la culpa al Ayuntamiento por otro lado el Ayuntamiento dice que los propietarios quieren cobrar por su terreno y claro, cómo van a cobrar los propietarios por el terreno de esa parcela que es la más lógica, que linda con el hospital actual Bien, pues parece que como los propietarios quieren cobrar pues se desecha esa opción y la Junta tira por la construcción de ese edificio de consultas externas que puede albergar también la radioterapia en los terrenos que tiene al otro lado de la carretera terrenos en los que tiene previsto construir un edificio de apenas 9.000 metros que dé cobertura a las consultas externas y a la radioterapia Yo personalmente creo que es una construcción que no va a resolver los problemas que tenemos sanitarios en Segovia Es una construcción que en el mejor de los casos tardarán 8, 9, 10 años en ser operativa y yo no sé si realmente la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento a quien correspondan los dos políticos se han planteado las necesidades reales, sanitarias que tiene Segovia no hoy, ni dentro de dos años, ni tres, sino a 10, 15, 20 años vista Entonces claro, visto lo visto y los antecedentes que hay que ahora resulta que la solución de la Junta pasa por cambiar el PIS por mirar por los problemas que tiene esa construcción en cuanto a alturas por la ley de protección de vistas porque está al otro lado de la carretera que parece que la Junta quiere unir los dos edificios con una pasarela por encima de la carretera o de locos en Segovia con estos inviernos y bueno, parece que no es muy... la ubicación no es la más adecuada ni la solución al problema Si alguien se ha planteado la necesidad o la opción de la construcción de un hospital comarcal un hospital comarcal que si ahora la seguridad social actual en Segovia el hospital general está dando cobertura a los 150.000 habitantes de la provincia pues yo me planteo y un hospital comarcal por ejemplo en Cantalejo tenemos una carretera que vertebra la provincia la parte por la mitad y tenemos a una población como la ciudad de Cantalejo que está a 30 minutos del pueblo más lejano por así decirlo pues hablamos desde Aillón hasta Cuellar un pueblo bastante bien comunicado con una carretera en muy buenas condiciones Si pensamos que al hospital de Segovia le podemos quitar la asistencia directa de casi el 50% de la provincia construyendo un hospital comarcal en Cantalejo que dé servicio a la zona norte y el hospital general que dé servicio a la zona sur de la provincia claro está que al quitarle al quitar al hospital general de Segovia tanta población entiendo que el hospital de Segovia ya estaría suficientemente dimensionado y se le podría dotar de los servicios que ahora carecen la radioterapia, la UC pediática más camas para estancias medias hospital de día un montón de cosas que se están reclamando desde hace mucho tiempo que si pensamos que le podemos estar quitando haciendo un desahogo de cerca de 70.000 habitantes pues a lo mejor el hospital general de Segovia ya digo, haciéndole las obras necesarias y dotándole de los servicios que ahora tanto añoramos pues nos encontramos con que bueno a lo mejor gastamos el dinero de una vez aprovechamos la inversión porque yo me planteo un hospital en Cantalejo si hablamos de la dimensión del de Segovia y pensamos en la población a la que va a dar servicio pues a lo mejor estamos hablando de 400 puestos de trabajo directos médicos, enfermeras, auxiliares, celadores estamos dando servicio a una parte de la provincia que está muy abandonada estamos dando servicio a una parte de la provincia que está muy envejecida que tiene unos servicios de transporte muy malos que los hijos en el mejor de los casos pues están trabajando en Valladolid, en Segovia, en Madrid y nos encontramos con pueblos poblados de habitados nos encontramos con pueblos habitados por matrimonios bastante mayores con dificultades para desplazarse que tienen que estar viniendo constantemente a Segovia pues entonces si les acercamos esos servicios a su casa nos encontramos con con cerca de 400 puestos de trabajo directos muchos puestos indirectos porque claro, si hablamos de meter 300, 400 familias 200 familias nuevas en esa zona pues habrá más bares, más restaurantes, más talleres se venderán más coches habrá más supermercados daremos más vida a toda esa zona a la vez que le daremos más servicio la infraestructura hospitalaria y la sanidad no tiene que ser un... no tiene que ser rentable es un servicio público que tiene que estar prestado de la mejor manera para todos los ciudadanos y toda esa parte de la provincia lo necesita Segovia se descargaría muchísimo el hospital general se descargaría muchísimo trabajo está claro que a lo mejor algunas especialidades pues tendrían que seguirse desplazando pero ya no se desplazarían a Segovia al 100% de los usuarios se desplazarían a lo mejor el 10, el 15% con lo cual ganaríamos mucho en asistencia ganaríamos mucho en tiempo, en bienestar daríamos mucha vida a esa zona crearíamos muchos puestos de trabajo directos e indirectos a lo mejor es una locura pedir que se gaste el dinero de una sola vez y bien a lo mejor es una locura decir que aprovechen las inversiones que dotemos de servicios a la provincia que dotemos de comodidad a los ciudadanos de la provincia no sé si lo que estoy diciendo es una locura es un sueño pero a lo mejor podrían pensarlo desde el punto de vista que estoy diciendo aprovechar las inversiones no tirar el dinero valorar las necesidades de Segovia y su provincia a muchos años vista hacer las construcciones de una vez no hacernos un edificio de consultas que no va a estar operativo en menos de 8 o 10 años que no va a resolver los problemas sanitarios de la provincia que vamos a seguir reclamando radioterapia vamos a seguir reclamando las UCI vamos a seguir reclamando el hospital de las cámaras de media estancia entonces bueno yo creo que si que el hospital comarcal en una zona como Cantalejo que da servicio a una población muy amplia podría ser una buena solución imagino que los alcaldes de toda la provincia y de toda esa zona especialmente tendrán algo que decir no solamente ir a la diputación a poner el cazo a lo mejor tiene algo que decir que aportar y aprovechar este momento que la junta va se supone hacer una inversión grande de dinero y dotar a la provincia de un servicio tan necesario como ese segundo hospital no sé pienso que la calidad asistencial los puestos de trabajo que se crearía la vida que se generaría en toda esa zona bien merece por lo menos que se lo piense y ya digo los alcaldes de de toda esa zona o de toda la provincia a lo mejor tienen algo que decir a sus partidos y pensar más en sus ciudadanos y en sus votantes y dotarles de esas infraestructuras que tanto necesitan y darles bienestar no sé ahí lo dejo si es una locura pues ya me lo diréis pero yo creo que merece la pena intentarlo chao no sé no sé no sé no sé no sé CC por Antarctica Films Argentina